Reunión, la segunda entre Gerardo Martino y Javier Hernández. La primera la dijimos aquí en Fútbol Sin Miedo. No se realizó frente a frente porque no se dieron los tiempos. Fue por videollamada la segunda. Esta está pactada en Los Ángeles. Va a viajar el Tata Martino con John DeLuisa. Allá lo espera el Chicharito con su representante. Ahí sí se van a ver las caras. Y créanme, ahora sí se van a decir todo. Pero qué posibilidades hay reales de que vaya Chicharito. Que regrese con la selección mexicana. Lo decimos aquí en Fútbol Sin Miedo. Y además vamos a hablar de la campaña también que está haciendo en este momento. Otro personaje no tan querido ya de la selección mexicana como lo es Miguel Herrera. Que aprovecha los micrófonos para desestabilizar. Y claro, proponerse para el tri. Hay algo detrás. Hay alguien detrás de Miguel Herrera. Solamente lo decimos aquí. Lo que nadie dice en los medios de comunicación. Aquí sí lo decimos en Fútbol Sin Miedo. Comenzamos. Aferrados, el video de hoy está auspiciado por Rubet. Que es un criptocasino en línea con más de 2,800 tragamonedas, juegos en vivo. Y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes. Asegúrate de usar mi código Fútbol Sin Miedo para obtener acceso instantáneo al programa de RuWords. El cual te da un breakback de autoservicio por todas las apuestas colocadas en el sitio rubet.com. En la sección de apuestas en vivo podrás jugar en tiempo real. Rubet tiene varios métodos de depósito. Así que podrás jugar con Bitcoin, Ethereum y Litecoin. También podrás comprar criptomonedas usando tu tarjeta. Recuerda que si vas a jugar deberás hacerlo de manera responsable y ser mayor de 18 años. Y contar con buena jurisdicción legal. Así que ya sabes, si te gusta jugar y ganar, Rubet es tu opción. Chisme y grilla lo que nos gusta con la selección mexicana. Cada día hay algo distinto. Y ahora OneFootball nos tiene estas novedades. A ver, vamos a decirlo tal cual. La segunda reunión que va a ser definitiva para saber si Chicharito Hernández va a jugar contra Paraguay o no se va a decidir próximamente. Va Gerardo Martino a Los Ángeles. Ahora sí, porque en la primera no pudo, no se pudo por la agenda que se vieran así. Fue a través de una videollamada. Ahora sí, están ya argumentos de un lado y de otro. Y con John de Luisa como testigo. Pero créanme, no le va a asegurar esto a Javier Hernández de que tenga un lugar. Gerardo Martino está con los jugadores y con las vacas sagradas. Está con Andrés Guardado y con Guillermo Ochoa. Quienes no quieren ni en pintura. Por lo cual hay ya represalias aferrados. Los jugadores amenazaron ya que si llega Javier Hernández a la selección mexicana, a ellos ni los tomen en cuenta. ¿Y saben algo? ¿Cómo es la relación entre Guillermo Ochoa y Gerardo Martino? Lo dijimos en el video pasado. Por cierto, le repetimos las imágenes. Aquí las tienen. Sí, esas. Es un cariño entrañable como de familia. Por lo cual ellos no quieren que esté. Pero ahora, la presión es de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque las críticas están acabando ya con el organismo. La afición se ha hecho presente. Ustedes lo han dicho. Quieren a Javier Hernández. Porque ningún elemento en la ofensiva puede hacer goles. No pueden anotar. Hay una sequía y solamente alguien lo puede hacer, que es el chicharito. Pero está de otro lado lo que piensan los líderes de la selección que no lo quieren. ¿Se puede negociar? Sí se puede negociar. ¿Cómo será esto? Solamente con dinero y con poder. Únicamente. Así que ahí va a estar la estrella floja. Lo que van a decir unos y otros. Y bueno, solamente, como también lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en Fútbol Sin Miedo. Una postura distinta. Que sea un perdón, un mea culpa de Javier Hernández. Para saber si tiene esa humildad de reconocer lo que ha hecho. Se espera que el jugador sea convocado contra Paraguay. Solamente si accede a lo que le va a pedir la Federación Mexicana de Fútbol. Y solamente eso va a decidir si está o no en Qatar 2022. Créanme, es la reunión definitiva. La segunda, no hay más. Ya no habrá otra oportunidad. Si Javier quiere ir, tendrá que doblar las manos y hacer lo que le digan ahí en la FemexFoot. Aferrados. Ahora el otro tema que también está calentito. Lo que dice Miguel Herrera. Que aprovecha los micrófonos. Cada que tiene oportunidad ante las cámaras para hablar mal del proceso de Gerardo Martino. Tiene razón. Pero también detrás de sus palabras hay algo. Hay un mensaje. Y ustedes lo saben muy bien. No hay que leer entre líneas. El pijo quiere estar. Y ahora resulta que es la apuesta de quien creen ustedes. De Televisa. Que quiere de regreso al pijo Herrera. Con el argumento de que Miguel haría jugar mejor esta selección. Le daría una inyección moral. Y además futbolística. Y una renovación al plantel. Porque quitaría definitivamente a algunos jugadores. Lo quiere Televisa. La FemexFoot. Que también es controlada por Televisa. Hay quienes no están tanto a favor. Porque si bien hay una guerra mediática en este momento contra el organismo. Poner a Miguel Herrera sería echarse otra vez. Otra vez. A más afición en contra. Por lo cual no quieren ya en este momento. Porque si no nadie va a comprar las playeras. Y se reducirán los viajes a Qatar. Lo cual sería una entrada menor de dinero a lo que ellos quieren. Así que créeme. La situación también está en la balanza. Él quiere. Televisa quiere. Algunos mandos que también dependen de Televisa. Se la piensan. Y por eso es que hay una oportunidad en este momento. Y solamente si convocan a Chicharito Hernández. Pueden tener algo de credibilidad en este momento. Algo aferrados que no se dice en medios de comunicación. Ahí lo tienen. Es la verdad. Les pregunto. Hay que armar el debate. Ustedes. ¿Qué harían en esa situación aferrados? ¿Convocar definitivamente a Javier Hernández? Mantener el veto. Echar a Gerardo Martino. Y traer de regreso a Miguel Herrera. Se piensa esto en las oficinas de la Selección Nacional. Ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Vámonos ahora con esto. Que se llama. La reflexión. Han hecho mucho circo. Y ustedes lo saben. Con el tema de Javier Hernández. De Gerardo Martino. La realidad ustedes la saben. La verdad la sabemos ustedes y nosotros. El Brunchgate. No hay más. Por eso está vetado. No sé por qué. Gerardo Martino no acepta tal cual. Que cometieron indisciplinas. Y que no lo perdonan. A ver si resulta ya. Es hasta desgastante para nosotros. Tener que repetirlo. Por eso está vetado. Por eso no lo quieren. Pero se resisten. No sé por qué. Si está bien. Ya convóquenlo. Si está mejor que Raúl Jiménez. Esa es una verdad universal. No hay quien pueda rebatir eso. Pero por favor. No hagan más circo y más teatro. La federación se echa la soga al cuello. Automáticamente. Sin que nadie les tire nada. Sus posturas y actitudes tienen ahogado en este momento al tricolor. Pero ¿saben qué? No quieren aceptarlo. Así que será un eterno problema. Si es que se mantienen así. Y quién sabe hasta cuándo reconozcan sus errores. Aferrados como siempre. Un placer haber estado con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal a Fútbol Sin Miedo. Casi 80 mil seguidores y suscriptores. En poco más de un año. Que nos dan siempre todo su valor. Y bueno. Con la confianza de hacer lo que más nos gusta. Un buen contenido. Todo validado y argumentado. Con lo que nos dice OneFootball. Nuestra agencia. Y créanme pues. Sin más. Suscríbanse a nuestro canal. El clic aquí abajito. Y pues activar notificaciones en la campanita. Para que les llegue el mensaje. Cada que subimos la mejor información. Dicho eso. Nos despedimos. Les saluda Ricardo Sotoli. Como siempre. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Así que aferrados. Que gane la selección mexicana. Que le vaya bien. Que perdona quien tenga que perdonar. Pero que repunte. Por fin el tricolor. No puede estar en ese lugar. Y no puede haber tampoco becados. Ni vacas sagradas. Hasta la próxima.